Javier López Chabelo acostumbra poco a mostrarse en redes sociales, y en esta ocasión, es un exintegrante de la academia quien se la encuentra y aprovecha para fotografiarse a su lado. Los usuarios suelen emocionarse cada vez que miran en las redes sociales alguna fotografía de Chabelo, pues es una figura del espectáculo mexicano a quien se le quiere mucho. Es Tonita, cantante y exacadémica, quien compartió en su cuenta de Instagram una foto de ella posando con Chabelo, lo cual pronto dio mucho de qué hablar. Chabelo, de 85 años de edad, es la sensación cada vez que se deja ver en redes sociales. Javier López Chabelo también es objeto de memes, por parte del público, y frecuentemente se suben a redes varias inspiradas en su persona. En declaraciones al programa de televisión hoy, en dar su opinión sobre el tema, le estoy muy agradecido a todas las personas que se toman la molestia de escribir un meme con respecto a un servidor. Posiblemente piensan que son ofensivos, yo no lo tomo así, yo lo tomo como una recomendación a mi persona. De todo corazón y no hablando de dientes para afuera, les digo gracias, comentó. El actor, quien durante muchos años estuvo al aire en la televisión mexicana los domingos con el programa En Familia, con su declaración deja en claro que ve a los memes que le hacen como un homenaje a su persona. En el terreno profesional, Chabelo cuenta que en pocos días se estrenará la película El complot mongol, película en la que actúa al lado de Bárbara Mori y Eugenio Derbez. En esta nota. ¡Suscríbete!